Listo, ahora vamos a trabajar con un tres cuartos Tenemos un tono un poquito más abajo que el Naples Yellow Levemente más bajo que el Naples Yellow Y con un poquito de sombras del mismo Naples Yellow Entonces vamos a trabajar como nuestra primer sombra Un poquito más naranja para darle vida Esto es un Salmón Pink Acá bueno, no lo tomen mucho en cuenta, se nos fue el color Pero vamos a poner con este Salmón Pink Las primeras sombritas Para darle vida y no dejarla tan pálida Salvo que esa sea su idea, de dejarla muy pálida Pero lo ideal es acercarla más al color piel Todo lo que está abajo del cabello Lleva sombra Fosas nasales, costados de aletas Costados de tabique Nos dirigimos hacia el párpado móvil Abajo de las cejas Igual acá, arriba del párpado móvil Abajo de las cejas En el centro, entre nariz y boca Todo esta mejilla, casi toda, a excepción del pómulo Lo va a llevar sombra Abajo de los labios Con misuras Muy, muy delgado Aquí le vamos a dar muy, muy suave Para que no marquemos como si fuera una mancha tampoco Abajo de los ojos Y nos vamos a ayudar ahora sí con el beige Nuestro color beige va a ser el que nos integre este tono Más Salmón A nuestra base válida Y nos vamos a dar muy, muy delgado Más Salmón Y nos vamos a dar muy, muy delgado entonces integramos a nuestra base de marcador con el color beige que es el más cercano a la base como uno siempre lleva luz barbilla también, tabique y para que no quede tan rosa vamos a agarrar nuestro ocre quemado y le vamos a dar unos toquecitos en algunas zonas todo lo que son líneas un imitante de mi tabique, un imitante de mis fosas nasales párpado móvil una línea muy difuminada o sea no que literalmente se ve una línea si no marcamos una línea y luego la perdemos y tomamos nuestro café nos ayudamos para las cejas, también le damos textura con pelitos no lo dejamos nada más con una línea, si no hay que hacerle textura textura tratar como de que quede un poquito sombreado ok, entre más delgada pongan las cejas o más arqueadas mayores se ven de edad ok, nos vamos a ayudar con el color negro para nuestro iris dejando nuestro respectivo espacio de brillo no pues en el color negro este que muchas maneras va a ver en el color negro en el color en el color lindo no par la en el soldado entonces veoo la Aquí seguimos dejando espacio de brillo, nada más con el negro vamos a ayudarnos un poquito a poner limitantes. Con el café solamente ponemos como la forma del ojo, solamente nos ayudamos a enfatizarlo un poquito. Y con nuestro estilógrafo nos vamos a ayudar a sacar las pestañas también bien delgaditas, cortas, no tan largas para no exagerarlo. Siempre recuerden marcar el lagrimal. Aquí sacamos un poquito. Aquí podemos alinear, podríamos no. Ustedes eligen que tan marcado quieran el contorno. Y bueno, aquí vamos a utilizar puro color para nuestro labial. Recuerden que si lo manejan con puros colores necesitan dejar pequeños espacios en blanco y además enfatizar con colores un poquito más oscuros. En la división de los labios y en las comisuras. Ok. Y listo. Entonces esto es una muestra como queda en perfil. En perfil, enfrente y en tres cuartos. Y listo. Y listo.